15 días después la historia se repitió. El Avilés empataba un gol ante el Sanse cuando corría el minuto 89 y Juan Díaz envía un balón largo. Naya gana su par en la carrera y el Pichichi le hace una vaselina perfecta a Miguel Ángel para conseguir el tanto de la cuarta victoria consecutiva blanqueazul y llevar al éxtasis a las pobladas gradas del Suárez Puerta. Con esta victoria los blanqueazules se colocan terceros en la tabla con 12 puntos de 15 posibles, igualados a puntos con el Salamanca y a un punto del líder, el Tenerife, aunque el objetivo sigue siendo la permanencia. La afición tiene todo el derecho del mundo a ilusionarse al 100%, o sea, es normal y es lógico, es que yo creo que esta ciudad se merecía después de tantos años un poco de alegría y un poco de felicidad. Entonces, bueno, pues cayendo a la que está cayendo, si el fútbol ayuda a sacar una sonrisa, un momento de éxtasis en la gente, pues bienvenido sea, evidentemente. Lo de pensar más allá, de momento, el Atlético de Madrid. Los jugadores tienen dos días de descanso hasta el miércoles, que entrenaremos a las diez y media, porque yo creo que después de casi sesenta y pico entrenamientos merecían un descanso y más que saboreen bien esta victoria, que la asimilen bien, que se recuperen, los lesionados van a venir mañana, y nosotros a preparar ya el partido del Atlético de Madrid mañana y al cuerpo técnico para intentar, pues bueno, competir al máximo. Para mí sigue siendo la permanencia. Ya habrá tiempo de, una vez conseguido, ver las posibilidades del equipo, pero ahora mismo todos los puntos que vayamos consiguiendo son puntos que restamos a la zona de abajo y a sumar los 45-46 necesarios y habrá tiempo para otras cosas. Y eso que todo empezó a torcerse desde el inicio. Nada más comenzar el partido, Sergio, primera vez titular, se trastabillaba con el balón. Adrián Pollo recogía el cuero y encaraba a Boris, que según el colegiado lo derribaba y señalaba falta. Javi Vicente no desaprovechaba la ocasión y hacía uno de los golazos de la jornada. Nada más empezar el hábiles ya iba por detrás en el marcador y tocaba remar para remontar. A partir de ahí la grada no perdonó una a Sergio, lo cual ya empieza a cansar en cuerpo técnico y plantilla. Fue un error colectivo, porque pase y se falla en todas las zonas del terreno de juego. Lo que nosotros tenemos siempre es una organización defensiva que no nos puede sorprender en situaciones como esa de uno contra uno, después de una pérdida a medio campo, cuando intentamos salir con el balón jugado. Y por ahí el equipo estaba un poco desestabilizado, se cometió una falta que, a mi juicio, no sé si fue muy clara, pero queríamos evitarla porque sabíamos del peligro que tenía Sebastián de los Reyes en la estrategia. Tiene lanzadores de un nivel altísimo y, de hecho, luego las dos o tres faltas directas que tuvieron el peligro era máximo, ¿de acuerdo? Entonces no considero especialmente. Es un jugador más de la plantilla que va a tener sus minutos, sus partidos y que tiene que crecer. Evidentemente, como Ito, como Ronnie, como Héctor, como cualquier jugador más de la plantilla que necesita un periodo de adaptación, de experiencia. Y, como siempre hablamos de la experiencia, la pescadilla se muerde la cola. Si no juega no hay experiencia, ¿no? Entonces, como no tiene experiencia no va a jugar, no. Por ahí no van los tiros conmigo, por lo menos. El que trabaja, entrena, se esfuerza y yo de los que tengo en la plantilla los necesito, voy a tirar de ellos, vamos, sin ninguna duda. Sí, bueno, creo que hemos tenido mala suerte, bueno, en esa primera jugada. Que, bueno, también quería decir que, bueno, es un poco a Sergio tenemos que animarlo entre todos porque parece un poco injusto que desde la primera jugada ya se le esté recriminando. Creo que es un compañero que trabaja a tope, nos da mucho en el vestuario y, bueno, encima ha tenido la mala suerte del primer balón que pierde que acabe en gol y, bueno, solo desde aquí pedir a la gente que le apoye porque, ya te digo, ¿no? Es muy importante dentro de este vestuario y lo vamos a necesitar, igual que al resto de compañeros durante todo el año, ¿no? Los primeros 45 minutos fueron anodinos, sin prácticamente ocasiones. El Avilés abusaba del balón largo y se notaban en exceso las bajas de Abraham y Gerardo, ya que Borja Prieto estaba desubicado en la derecha y Aitor no tiene el desborde del 14 de Blanqueazul por la izquierda. Además, Alex Cruz estaba tímido en las subidas por banda y, ante la falta de profundidad, las ocasiones solo llegaban en balones largos. A los 9 minutos Sergio probó fortuna pero su disparo se fue muy desviado. Mismo desenlace tuvo dos minutos después el intento de Aitor Tornavaca. La más clara la tuvo Naya a los 24 minutos que se lió ante Miguel Ángel cuando estaba totalmente solo ante el portal del Sanse. A los 40 minutos Javi Vicente tuvo una idéntica al primer gol pero esta vez se le fue alto su disparo. Así se acababa la primera parte. En el descanso Chiqui dio entrada a Geni por Sergio y los Blanqueazules ya tuvieron más coherencia en el dispositivo. Borja Prieto tuvo la primera pero su disparo fue atrapado por Miguel Ángel sin muchos apuros. El Avilés seguía nervioso, impreciso y entonces el Sanse se decidió a orgarle la herida y a punto estuvo de sentenciar el choque. No, lo trajo el empate y intentamos ganar el partido. Otra cosa es que, bueno, una vez sale, otra vez no sale. Incluso con el 1-2 o con el 2-1 intentamos volver a empatar con toda la gente intentando que adelantase líneas. Hemos tirado un par de acciones ahí para empatar, el córner y la jugada que saca el portero en la jugada del segundo palo. Y bueno, mi equipo dio todo, no se les puede reprochar nada, han hecho un trabajo impresionante todo el partido. Y bueno, una pena que no consigamos, no consigamos por lo menos puntuar, que yo creo que era lo más justo en el partido. Pero bueno, son cosas que tiene el fútbol y esto son muchas jornadas de ir poco a poco, intentar levantar la cabeza y seguir. A los 53 minutos Moncho dispara la pelota, pega en Boris y por suerte Rebollo estaba atento para atrapar. En el 59 Mena con un gran libre directo estrellaba el balón en el palo tras tocarla levemente a Rebollo y en el rechazo de Pollo con todo favor la tiró fuera. Nuevamente Adrián Pollo puso a prueba un gran Rebollo con un tiro lejano y para terminar los 10 minutos de acoso madrileño, Mena tiró alto en inmejorable posición. El refrán dice que cuando se perdona se paga y vaya que si se cumplió. En el 67 Naya en una acción de pillo saca rápido de Bandar, recibe Geni, se la devuelve al Pichichi que tras caracolear centra con la zurda. El balón se bombea tras pegar en un defensa y allí estaba Miguel, que de cabeza le dejó el gol en bandeja a Geni que lograba su tercera diana de la temporada. Todo lo que sirva para ayudar al equipo a ganar, además, mucho mejor. El otro día tampoco hubiera sido necesario para traernos los tres puntos, pero el de hoy sí que fue importante por empatar el partido y que el equipo cogiera más confianza. Y también es la tercera asistencia de Miguel López Cedrón. Sí, la verdad que muy contento. Creo que la gente de arriba hacemos todos los partidos mucho peligro y a mí a veces es tan gratificante dar un pase como hacer gol. Entonces, muy contento porque que las acciones de uno sirvan para conseguir goles es una alegría tremenda y al final si se consigue la victoria, pues mucho más. Entonces, todo cambió. Los más de 3.500 espectadores se embalentonaron y creyeron en una nueva remontada. Los jugadores, ante los pasos del juego, pusieron la testiculina necesaria para ir a por el partido. Un minuto después del empate, Naya provocó una vaselina pero Miguel Ángel estuvo en su sitio. Mientras el avi les estaba volcado en una contra, Javi Vicente en buena posición disparó rozando el larguero. Se acercaba el final y Jeffrey en el 88 cabeceaba totalmente solo rozando el palo una falta botada por Juan. Y en ese saque de puerta el balón le llega Juan Díaz. Balón largo para Naya y esta vez el Pichichi no falló ante la salida de Miguel Ángel. Se subió a la camiseta y el colegiado le enseñó la segunda amarilla con lo que será baja para el cerro del Espino pero el Pichichi se fue con la sensación del trabajo realizado y entre una gran ovación de la grada. Contra 10 el Sanse se tiró al ataque en busca del empate y el Avilés se encerró. En el 92 Rebollo salvaba a su equipo ante Moncho. Y en el 95 ya que el colegiado vasco añadió siete minutos, Salva despejaba en boca de gol un remate certero de un jugador madrileño en un córner. De esta manera llegaba el éxtasis final con la alegría en el campo y también en las gradas donde muchos se frotaban los ojos. Terceros en la clasificación a un punto del líder, cuatro victorias seguidas en segunda B y no menos importante que en estos momentos el Avilés es el mejor equipo asturiano del grupo pese a quien pese.